...que cooperan. Haced lo que sea necesario para convencerla. Vale. La operación Mata Reyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. Allí están en verano. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. En general. Me encanta porque... Los S.L.A.N. es lo que... Hace menos de un mes todo el mundo. Buah, yo no voy a verlo. Es una putísima mierda. No sé qué, no sé cuánto. Y hoy he visto en Twitter a toda esa gente comiéndole la polla. Yo dije que no lo veo a ver y no lo veo a ver. La verdad es que... No sé qué. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Queremos verlo. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes elección. ¿Crees que los sicarios dan miedo? Ellos tienen pesadillas con nosotros. ¿Papá? Unos gringos me encontraron. Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. No, no confío en ellos. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. Ok. Hola, niño. ¿Puedo matar a un niño? Preparaos. No será fácil, pero necesitamos al general Varo con vida. Hay que llegar al punto de reunión antes que él. No se puede matar, niños. De hecho, creo que me he hecho daño a mí, ¿no? No se puede matar, niños. No se puede matar. Gracias, niño. Joder. ¿Y yo qué me he intentado cargar a tu compañero? Bueno, en GTA no hay justamente para que no puedas matarlos. Luego, en Red Dead hicieron eso. En Red Dead hay niños y son inmortales. Mira a la carretera. Le acabas de dar a un civil. Y no es que sean inmortales. Sino que no les puedes disparar. Este es el punto de reunión. Atención, no me fío del gran Dujón. El general. Los yanquis son unos cabrones arrogantes. Olivia no los... Espera. Agáchate, imbécil. El capitán se escapa. Voy a abrir fuego. Cuántas figas. Abrir fuego. Entendido. Eso ha venido del puente. Ya que se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. La atropelló un civil. Eso no lo he visto venir. El civil atropellando al tío no lo he visto venir. Después está el Red Dead. Que está el único crío como tal del juego. Y después los adolescentes. Yep. El más inútil Baylike. Total. Hostia, no me esperaba yo que de repente viniese un random y decía... No sé. No sé. Bonito mapa del multijuego. Del Ghost War. Este, la verdad. Tenemos enemigos cerca. Oye, un soldado de la unidad. ¿Por dónde el camión? Emboscada. El general los ha jodido. A por él. Les hemos molestado. Un momento. Conduzco yo. ¿Listos? Disparad. De acuerdo. Disparad a esos capullos. ¿Por qué tengo la puta pistola, tío? ¿Por qué tengo la pistola? ¿Por qué tengo la pistola? ¿Y todo saldrá bien? El general sabe cuándo rendirse. No tendría por qué haber sido así. Claro que sí, cabrón. Amenazaste a mi hija. Lo único que lamento es no haber venido con más soldados. Hemos venido aquí para solicitar su ayuda. No es así como pedimos ayuda en Bolivia. Tampoco queremos, tampoco queremos el tipo de ayuda habitual. Colaboramos con los rebeldes. Y queremos acabar con el cártel de Santa Blanca. No creo que le guste cómo tratan a su país. ¿Acaso no tan peor que los estadounidenses? Señor, su hija está a salvo. Y tanto si quiere como si no, se viene con nosotros. Va a adiñarla, ¿verdad? Siga disparando, soldado. Siga disparando, soldado. клиeremos. Maite applicants se me져 y moviéndose por la zona. Fuemos y aisles. Ahora, manejamos. El enemigo ha de procedimiento. Toda la unidad es más senzal όmo. Mi hija no es como yo. Su bondad no la heredó de mí. Ella piensa con el corazón. Y eso nunca podrá entenderlo. No sé si debemos entender a nuestros hijos. Confiamos en que aprendan de nosotros. Se avergüenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores. Podría haberse escondido de mis enemigos en Inglaterra o en España. Pero ella se quedó en Bolivia para dar clases en una zona peligrosa. Está cumpliendo mi penitencia. Usted no es ningún santo, pero creo que su hija es de las que hacen lo que quieren por sus propios motivos. ¿Por qué haría tal cosa entonces? Podría haber vivido una vida de lujos. En paz. Quizás ame mucho a su país para abandonarlo. Sí, puede ser. Quizás en eso se parece a mí. No es bueno ser demasiado patriota. Nos acercamos al punto de extracción. Atentos. Bastardo, eran hombres buenos. A ver, la pensaba antes. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara. Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible. Pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran. No podrías hablar con el presidente. No. Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo. Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano. Demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerle, señor. Habría querido orden cuando sellé La Paz con Santa Blanca. Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos. Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto. Es una ardua batalla. Pero si no quieres más violencia para Bolivia y tu hija, entonces debemos terminar con esto. Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo. También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar. Pero todo esto llevará cierto tiempo. Pues empecemos ya. No, Mar. Aquí Bowman. Grandísimo trabajo en Flor de Oro. Ahora que el general Baro se ha vuelto en contra del cárcel y que nuestros agentes están protegidos, los corruptos de la unidad las van a pasar putas. Igual que sus amigos de Santa Blanca. Eso es. Teniendo a Baro y a sus contactos del ejército de nuestra parte, las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cártel. Se van a poner tensos. Sí. Y nuestros amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad. Nos vamos a una zona más accidentada. Estaré en contacto. Cambie corto. DJ Peri, como si feran nuestras ondas. La respuesta de la plaga a los ataques me demostró que aún no había entendido que la función principal de nuestra organización era hacer dinero. ¿A qué se dedica tu padre? Es un halcón. ¿Vigilante? Sí. No ha estado haciendo su trabajo, ¿verdad? No lo sé. Matar gente inocente no nos ayuda. Todo lo contrario. Te aleja de las personas que más necesitas y las manda a los brazos de tus enemigos. ¿Quién es tu verdadero hermano? ¿El hombre con quien has crecido, luchado, sangrado y ganado lana? ¿O un cabrón a cuya madre se la acogió tu padre? La plaga ha ido demasiado lejos. Ya sabes qué hacer. Me pareció justo que el muro fuera quien se encargara de su hermano pequeño. Lo haría rápido y con compasión, justo al contrario de lo que vi en los videos. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Dice la Biblia. Palabra de Dios. ¡Corre! El muro decidió oponerse a la palabra de Dios. Está bastante preparado para eso. La verdad. Francisco Ricardo Muguía. El muro. El muro que separa a mis enemigos de mí. El muro que separa a la muerte de mí. Nacimos el mismo día en el mismo pueblo. Éramos tan pobres como las ratas que correteaban por el suelo. Nuestras chozas se encontraban a la sombra de las mansiones de los narcos en lo alto de las laderas, donde vivían como conquistadores. El muro tomó un camino diferente, se unió al ejército, a las fuerzas especiales. Ascendió entre sus filas y ayudó a proteger a los narcos. Le pagaban con coca, dinero y promociones. ¿Cuándo lo volví a ver? Francisco, hermano, ¿por qué sigues en el ejército? Los dos juntos podemos gobernar. Nos protegeremos como cuando éramos pequeños. Compartiremos como hermanos. Va con el... ¿Cómo va? Se ha puesto... Se ha puesto. No, no lo hizo. Nimu como tal es el bichito este que tiene en la cabeza su personaje. Nimu es el bichito de la cabeza. Pero el muro está intentando salvar a su hermano sacándolo del país. Aunque la mano derecha del sueño se revera contra él. Mejor todavía. Sabemos dónde está la plaga. Acabemos con esto. Estoy harta de ver vídeos de ejecuciones. Será un gran placer. La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminada la plaga antes de que escape. La reina flores. El ser el góstomo de su sangre. Así que estoy seguro de que lo recompensarán. Imagino, pero... Nimu es la más lista de... De todos ahí, eh. Nimu es la única que... Si se quita el casco y no habla... ¿Vale? Porque... No mucha gente... Miró su tal. Es la única que va a tener privacidad. A ver, cabrones. ¿Podéis, por favor? Que me importa una puta mierda lo que pase ahí. Cago en Dios. Y mucho menos subnúmeros. No. He... He timeado al que no era. Ala, habían Avise Joder Estel, es que justo has hablado tú Es que justo Justo has hablado tú Y entonces te he tirado a ti No, espérate Que te lo pongo Ahí lo tienes No, ni pobre avión, ni avión O sea Si Si yo he dicho antes que me importa una puta mierda Los putos slams de los cojones ¿Para qué mierda estoy quitando el porculo con los putos slams? Repito, si explota ahí una bomba, me da igual Coño Que A mí lo que haga el streamer promedio me come la polla, ¿vale? Sinceramente O sea, si yo digo Oye, parar de hablar de esto Y no se para de hablar de esto Y se vacila con el tema Time out Y punto Pues entonces yo me callo Paro el directo Y simplemente grabo Y os den por culo A fuego Pero existen algunos resquicios que deben tratarse antes de que la división maderera de Santa Blanca sea Coño O sea, me da una pata en los cojones Como cuando a lo mejor está el puto fútbol de los putos cojones Que es literalmente unos chavales que ya tienen sueda dando pataditas a un puto balón Y venís al puto chat a decir Hostia, pues mira, los macacos estos, no sé qué, no sé cuál Pues comerme los cojones Así que me voy bajando los pantalones y me los vais comiendo ya Hombre, ya Es una falta de respeto, tío Es una puta falta de respeto Si desactivamos las antenas del cártel, les joderemos las comunicaciones Claro coño, es que... Es como si estoy en la radio y de repente llama a alguien para decir Hostia, pues sabes que los 40 principales Los 40 principales me comen la puta polla Los 40 principales me comen la puta polla al igual que el puto de Grefg Cabrones Que concretamente de Grefg no tiene culpa de nada ahora, ¿vale? La culpa es de quien falte el respeto de esa forma Pero... Pero ya sabéis que yo soy muy visceral Yo soy muy visceral con estas cosas No hay muertos en la costa Esta es su casa La plaga está intentando huir Si lo matamos ahora no tendremos que matarlo más adelante Rápido, pero sin precipitarse Vienen los malos Oye, un matón del cártel ¿Dónde la hacienda? ¡Ay! Leñe Pollo Cojones Repámpanos Eh... A gusto ahora Joder, pues la verdad es que sí, ¿eh? Es que... Es que ya habéis un buen rato Con... Con la mierda de los previos de los cojones Y digo Estoy viendo que O les llamo la atención O no van a parar de hacerlo Nos han pillado Están fumando hierba Más bien huele a crack La plaga será todo lo que quieras Pero ese tío sí que sabe montar una fiesta ¡Vamos, señora! ¿Pero qué cojones haces? ¡Cúbrete! ¡Haz, ha! ¡Qué chingados de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién mata! ¿Mata? ¡El teniente se escapa! ¿Vale? ¡Ah, tío! ¡Ah! Aguanta ahí, voy hacia tu posición. Gracias. Ríndete, plaga. No tienes ninguna escapatoria. ¡Vete a la chingada! ¡Yo nunca me río! Un momento. ¡Vigilad el garaje! Lo hemos noqueado. No lo he matado, lo he noqueado. La plaga ha batido. Repito, la plaga ha muerto. Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño ha muerto. Espero que podamos darle la noticia en persona. ¡Vámonos! Esos que no les vienen aquí, ¿cuál es el plan? Sí. La verdad es que sí. Le va a matar a tiros, pero a lo mejor lo puedo agarrar y sacar información. No. Y técnicamente no lo ha matado, técnicamente lo he enluqueado y ya. Gracias a nuestros compadres de la unidad. No lo decimos lo suficiente, pero Santa Blanca agradece su compañerismo a quien lo guía. Seamos sinceros. No se pueden hacer buenos negocios sin buenos amigos. ¿No crees? No. 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 No.